Cromo Sport Bar, abierto de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado, abierto desde las 4 de la tarde y los domingos desde las 10.30 de la mañana. Ven y disfruta nuestras mesas de billar y juegos de dominos. Nuestra seguridad posee los niveles más alto de la zona norte y el país. Cromo Sport Bar, insosúa los chanicos.